Pato a Pato ULA Más asustado pero un montón Más asustado El 80% y el 26% Pues me has encontrado, me has encontrado Olga ula No al paté del pato No al paté del pato Oh, soy yo Soy yo, soy celopato Hola, hola 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 hol yo soy celopan hola 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 soy yo que soy yo hola 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 hostia eso lo quiero en mi casa ya lo quiero hola 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 ¿qué te pasa? no 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 llores no llores no llores no llores Los patos dan amor Subtitulado por Jnkoil